No hay educación cívica, es que no hay educación cívica. No les interesa eso, es impresionante. Les interesa gritar, ¡Viva el partido! ¡Viva el junio! ¡Viva! 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 Hasta ahí, porque han creado esa mentalidad. Tenemos que ver cómo la cambiamos. Y precisamente en mi mente está guardada con mucho cariño el Rex. Porque desde Pelao estuve en el Rex. Mi familia, muy particularmente mis tíos Rafael Prudencio y Luis Carlos de la Espriella, fueron amigos, como mi papá también, y muy allegados de David Ferrer. David, que quería invertir su dinero en un negocio que le rentara, que le diera mirar. Esa renta segura porque pagan enseguida. Nadie se queda debiendo. Fue la época de oro, la época dorada de la Metro. Tres casas, recuerdo yo, que eran, bueno, se disputaban las premieres. La Metro Golden Mayor, la Paramount Pictures y la 20th Century Fox. Esas eran las tres casas impactantes. De modo que todos los domingos era un estreno. En competencia con el Colombia, en competencia con el Apolo. El Apolo, el Colombia le llevaba 20 años. Y el Apolo, 10. Pero de todas maneras, la gente, lo que empezaba era la película, ¿no? También hubo teatro, ¿no? En épocas determinadas que venían compañías de teatro, ¿no? Cuando estaba ocupado el Apolo o el Colombia. O les resultaba mejor hacerlo allá porque estaban en el pleno centro y les convenía mucho más hacerlo allá. Y era más barato, además. Si yo vivía metido en el Rex. Porque, claro, en las vacaciones, ¿no? Y los domingos, a mi matina infantil. Después, a la vez, percina con mi mamá, acompañar a mi mamá. Era un show de modas. No, no, como era en Europa. En Europa era el teatro, era así. Tampoco ya ahora, ya eso cambió de moda. Pero en todo caso, entonces, sí. Y los niños también. Nada que vaya ahí con un pantaloncito cualquiera. Y que nos vaya a dar, vístase para el cine. No, vístase para el cine. Vístase. Veía los ensayos, las pruebas, que eran por la mañana. A las 10 de la mañana. Y me sentaba allá en el palco, un palquito, nada más solo. Para el gerente y para los funcionarios. Para ver primero ellos la película, dar su concepto. El cine empezaba con unos avisos. Unos vidrios, ¿no? Que pasaban los avisos. Bueno, que esto tenía con la cabeza embolatada a los dueños. Porque no se podía poner tanto aviso. La gente protestaba. Antes de la película 20, no, no, no. Entonces se sometió a que solamente se pasaran 10. Entonces, la Oca Gómez Plata, Tamorupo Pectoral. Ese fue mi cine. La Oca Gómez Plata, Tamorupo Pectoral.